Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo a la madre de todos los altavoces Bluetooth de JBL. El JBL Boombox está preparado para animar cualquier fiesta. El diseño es similar al JBL Extreme, pero mucho más grande. Mide 49,5 cm de ancho por 25,4 de alto y 19,5 de profundo, y pesa 5,25 kg. Llevo un asa para transportarlo, que forma parte del diseño del altavoz. Por la parte superior lleva todos los controles. El botón para activar el Bluetooth, los de subir y bajar el volumen, el botón de encendido, el botón JBL Connect y el botón Play Pausa. Por la parte trasera lleva un botón para cambiar entre modo hogar y el modo exterior. Y debajo de una tapa de goma super gruesa, lleva una entrada de jack auxiliar, dos puertos USB para la carga, un micro USB para servicio y la toma de corriente. Utiliza un cargador de 20 voltios y 4 amperios. Tiene certificación IPX7, así que se puede mojar sin problemas, incluso flota en el agua. A través de la conexión auxiliar podemos conectar cualquier aparato, como un audiocast o un portátil. Utiliza la versión 4.2 de Bluetooth y podemos tener dos dispositivos sincronizados al mismo tiempo para ir enviándole música. Con la función JBL Connect se pueden conectar más de 100 altavoces de forma simultánea. Además, se pueden utilizar dos altavoces para tener sonido estéreo. Para esto necesitamos la aplicación JBL Connect App. Tiene micrófono para hacer en manos libres y también se puede utilizar para usar comandos de voz de Siri y Google Now. La batería es de 20.000 mAh y puede durar hasta 24 horas a volumen moderado. Si lo ponemos al máximo va a durar mucho menos. Además, tiene dos puertos USB que podemos utilizar para cargar nuestros móviles o tablets. Lleva dos altavoces de 10 cm para medios y dos quites de 2 cm, además de dos rayadores pasivos para graves en los laterales, que en total producen 60W RMS. Comparado con cualquier otro altavoz Bluetooth convencional, suena muchísimo más alto. El sonido es natural y los graves son profundos y potentes. Se puede poner al máximo volumen sin que disursionen los graves, cosa que sí que le pasa al JBL Extreme. En el modo hogar los graves son más profundos y en el modo exterior el sonido es más expansivo para alcanzar mayor distancia. En definitiva, por 429€ tenemos un altavoz superpotente, portátil y con una duración de batería increíble. A favor tiene el sonido, potencia, calidad y unos graves supercondundentes. La batería de 20.000 mAh, que dura todo el día y nos permite cargar hasta dos aparatos al mismo tiempo, y la posibilidad de emparejarlo con otros altavoces de JBL. En contra del precio, que es bastante caro para un altavoz Bluetooth, pero teniendo en cuenta que el JBL Extreme está por 269€, yo prefiero un Boombox que dos Extreme. Otra cosa que no me gusta es que el USB no sea reproductor, algo que no me canso de repetir. Abajo voy a poner el link a la web de JBL del modelo, por si queréis ver las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.